Antes tú no pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo te veo Antes tú no querías Ahora yo me quiero Tranqui, yo perreo sola Perreo sola Perreo sola Perreo sola Hey, 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 hey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los sombreros tiene este hobby Una maestría como Nairobi Y tú la ves viviendo en la botella Donde me la trinquearé con ella Y de más de 20 me enseñó la cédula La enamora es una incrédula Ella está soltera Antes tú se pusieras de moda Lo que en amor le tomo el poda El DJ la pone y que la sabe coja Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Con mi se pone gallaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perreo sola Ella perreo sola Ella perreo sola Ella perreo sola Se tiene una amiga pa' la matica Y otra que casi ni habla Pero la casa en una tabla Y él se puso mini volta Con Philly en la luz tú lo cortas Y me dice papi Y me dice papi Hoy en dura como Nati Y corre chilo que a ella no le importa Vamos a perrear la vida en corta Y me dice papi Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de edad 12 no se comporta Vamos a perrear la vida en corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Porreo sola PPPP DJ Neu